Buenos días compañeros y compañeres. Me han encargado que pronuncie un saludo en nombre de Más País a Izquierda Unida y os tengo que reconocer que para mí es una situación un poco extraña porque para mí esta es mi casa y es un poco como saludarme a mí mismo. Y es mi casa Izquierda Unida porque siempre me habéis recibido con los brazos abiertos. Proba de ello es convocatoria por Asturias, el proyecto convocatoria por Asturias donde en Más País nos sentimos acogidos, nos sentimos uno más y nos sentimos parte de ese proyecto que es Izquierda Unida de Asturias. Además de que es mi casa porque los hombres y mujeres de Izquierda Unida de Asturias siempre han sido para mí un referente de una forma de hacer política, de una forma de entender la política que pone a las personas en el centro y que tiene los valores como guía. Gente como Laura González que ayer fue homenajeada con la medalla del Principado de Asturias. Mujeres como Noemí Martín sin la cual en Asturias no tendríamos un salario social que lleve prueba de las políticas progresistas. Compañeros como Gaspar Llamazares que lleve un icono del parlamentarismo español. Gente como Mino y como Aníbal y como todos los alcaldes de Izquierda Unida de Asturias que son un ejemplo en los dos consejos. Gente también como mi compañero y consellero Ovidio Zapico y como mi compañera en el grupo parlamentario Odelia Campomanes que son para mí un faro y una guía y compañeros de verdad. Por eso me siento parte de esta casa y por eso no os quiero dar un saludo porque sería como saludarme a mí mismo. Os quiero pedir que disfrutéis de este día y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.